Shaki Shaki Rose, Shaki Shaki Rose, Sodom on Gas Tú y yo chocamos Baron Give Me Five, yo Pero porque soy de ley Nadie preguntó por mí, pero Si hablamos de cero quiero seis, yo En el coro como Tony toca Repartiendo hierba para todas las vacas flacas Me tira por Insta pero su novio es secreta Me toca los huevos pero los llevo en la zapa Chulo, me piden colabo hasta los polis Antes me la hago que aparecer en tu movie Hierba a la gitana, estaba con rubia a la choni Pantalones de campana a los Yasuni, yali, yali Salam Alecum, moroco Tu puta lleva chaleco y aquí vamos con los cacus Comiendo carretera pero sigo flaco Vuelvo a casa pa' ver a mis padres y comerte el toto Yeah, cheese heart, Dala Dala, Dala, Bill, Yolen, un impala Con los pibes en la arena tengo a mis chicas la grada Con 10 gramos de canela que no le falte de nada Chicos de calle en Garito